Una extraña especie de pez habita la laguna Cuscachapa del municipio de Chalchuapa y según expertos está representando una amenaza para los ecosistemas acuáticos. Al parecer está acabando con otras especies de peces nativas del lugar, lo que representa un problema para los que se ganan la vida a través de la pesca artesanal. Al principio este pescado es pequeñito y bien bonito, pero cuando crece ya se vuelve un problema. Entonces las personas a veces por hacer un bien creen que haciendo un bien lo van a liberar en un medio natural. Lo que pasa es que comienza este pescado a dañarse tanto del ecosistema de que termina desplazando a las especies nativas y ese es un problema que se ha visto, por lo menos en México, que ha tenido este pez, que a los pescadores ya las divisas económicas son bien poquitas porque se destruyen los huevecillos, las otras especies de peces. El nombre científico de la especie acuática es Hipostomus plecostomus, es originario de Suramérica y ha afectado a varias partes del mundo. Según información, en la laguna hace cinco meses se reportó la aparición del primer ejemplar y hay varias hipótesis de cómo llegó ahí. El domingo se nos llevó otro ejemplar, pero más grande, medía casi 20 pulgadas. Entonces podemos ver que lastimosamente en la laguna Cuscachapa ya habita el pez diablo. Uno de los puntos que puedo mencionar aquí es la seguridad en la laguna Cuscachapa. Si ustedes pueden ver aquí está libre, pues cualquiera puede venir a hacer cualquier fechoría. Entonces las hipótesis son que alguien quiso que esa especie viniera aquí para contribuir que hubiera otra especie que también la gente se la comiera. Otros dicen que también ya no lo aguantaron en su pecera y lo vinieron a tirar aquí a la laguna. Según autoridades de la municipalidad, ya hay un plan para evitar que el pez diablo se siga desarrollando, ya que fácilmente se adapta a cualquier ambiente debido a sus características. Vamos a desempeñar con lo voluntario de mi proyecto y otras instituciones como Sende Pesca para poder erradicar esta especie invasora, para evitar pérdidas, ¿verdad? Tanto económicas para algunos pescadores que vienen aquí. Este es su medio de vivir, ¿verdad? Porque no tiene agallas y tiene un sistema de respiración primitivo. Este pez respira hasta por el abdomen. Entonces, si vos ves la adaptabilidad que este pez tiene, se lleva por encima a las nativas. Entonces ahí es donde viene la problemática también. Los pescadores y quienes se encuentran pendientes de este tesoro natural esperan que no se haga caso omiso a esta problemática, pues está en juego el sustento de varias familias. Con imágenes de Miguel González, Ricardo Grijalva para Punto Noticias.